En Asturias, su tierra natal, Ángel García Rodríguez, más conocido como el Padre Ángel, fue ordenado sacerdote del antiguo orfanato de Oviedo. Precisamente en su tierra comenzó una extraordinaria labor solidaria apoyando a los niños internos que requerían los cuidados que sus familias no podían ofrecerles. Desde entonces, el Padre Ángel ha llevado a cabo una incansable actividad a través de la Asociación Mensajeros de la Paz, de la que es fundador y presidente, pone en marcha múltiples proyectos de carácter benéfico, consiguiendo los recursos necesarios con el fin de lograr la integración social de las personas que viven en situación de desamparo y mejorar la calidad de vida de los sectores sociales más vulnerables. Esta ONG, con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, es una gran familia formada por 50.000 niños y jóvenes que han pasado por las numerosas casas de familia que han ido creando. Cuenta con cerca de 12.000 personas mayores atendidas en centros y residencias, 4.000 voluntarios, otros tantos trabajadores en plantilla y 9 millones de llamadas de ancianos atendidas a través del teléfono dorado. Pero Mensajeros de la Paz no solo desarrolla proyectos de estas características en España, también está legalmente constituida en numerosos países y trabaja de forma directa o en colaboración con diferentes organizaciones en programas internacionales que fomentan la asistencia social y la ayuda humanitaria. Detrás de toda una vida dedicada a los más necesitados hay una reflexión que Padre Ángel emplea para justificar este impresionante recorrido por el territorio de la solidaridad. La peor miseria que una persona puede sufrir es no tener a nadie a quien querer o quien le quiera a uno mismo.